Así se expresa. ¿Por qué un niño, un bebé, un niño es precioso? ¿Por qué la risa de un niño es tan contagiosa? Porque es lo más genuino que existe. Sin pretensiones. No hay nada más genuino. ¿Por qué es tan contagiosa la belleza? Es real. Es auténtica. Y eso tú no lo has perdido. Todavía lo tienes. Solo que le prestas menos atención. Crees que las demás cosas la podrán suplir. Nunca. Nunca. Si quieres pintarte los labios, no pasa nada. Parecerte al pato Donald, no pasa nada. Lo que sea. Pero que sepas que existe una belleza genuina que tú posees, y tienes que dejar que salga. Tienes que dejar que se manifieste. Entonces es sencillamente hermoso. Y esto vale también para los hombres. Para todos. Porque lo que es genuino, lo que es auténtico, eres tú. Así es como empecé ayer. Se trata de ti. Esta es tu vida, tu tiempo, tu existencia. No puedes hacer esto de otro modo que no sea de la manera correcta. ¿Para quién? Para ti. Para nadie más. No vivas tu vida para otra persona. ¿A quién quieres impresionar? ¿A mí? Yo no voy a tu casa a ver si practicas o no. Estoy seguro de que hay aquí gente que no ha practicado en todo un mes. No estoy aquí para juzgar. Eso no es divertido. Depende de ti. Pero puedes ser sincero. Y en esa sinceridad, serás quien reciba el máximo premio que existe. Te tocará la lotería. Y no se trata de una lotería en términos monetarios, sino en términos de alegría. Para eso es para lo que quieres ganar la lotería, para ser feliz. Bueno, pues pasando por alto lo del dinero, puedes conseguir la felicidad. La tendrás. Eso es lo importante.